Durante varios años, esta leyenda ha sido muy conocida y confirmada por varias personas en Galicia, Asturias y otras regiones del norte de España. La Santa Compañía es como se les llama popularmente al grupo de muertos que vaga por la noche en búsqueda del alma de los vivos. Quienes afirman haberlos visto, dicen que es liderada por una persona viva en estado de trance, y se rumorea que dicha persona no tiene esperanzas de una vida larga, y que al despertar nunca recuerda nada. La leyenda también dice que si te topas con la Santa Compañía, cambiarás tu puesto con el sonámbulo, liberándose él de la maldición y cediéndotela a ti. El resto de miembros de la Santa Compañía son muertos encapuchados que caminan emitiendo rezos y portando una vela para entregar y llevarse en su lugar a las personas moribundas. Una vez te entregan la vela, no hay marcha atrás. Si te gustó el video, compártelo y activa la campana para no perderte mi contenido. Hasta entonces, nos volveremos a ver en el siguiente video de... Señal Desconocida Señal Desconocida